Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y en este breve videotip de Escuela Digital te voy a enseñar a crear tus propios snippets en Atom, el editor de código de GitHub. Atom ya lleva un buen tiempo entre nosotros, no es tan nuevo como algunos piensan, lleva más de un año. El detalle es que suena a nuevo porque acaba de lanzarse su versión 1.0, lo que significa que el software ya es maduro, ya ha pasado por un largo proceso de desarrollo. Y en GitHub nos cuentan que lleva más de 6 años por lo que le sigue siendo desarrollado, así que es un proyecto con bastante ambición detrás. Ahora, es cierto que está en su versión estable, ya es maduro, pero también es cierto que hay cosas todavía que mejorar, a veces se pone un poco lento, incluso a veces se cuelgue el programa, pero por lo demás está muy interesante y se ve mucho futuro, así que si se sigue desarrollando yo creo que vamos a escuchar mucho de Atom de aquí en adelante. Pero, ya veremos, ya veremos. De todas maneras yo quiero probarlo porque pues no podemos enseñarnos a una sola herramienta. Ahora, ¿qué cosas son los snippets? Ya lo he dicho en un video, yo tengo un video en este canal en el que explico cómo crear snippets con Sublime Text. Es un video algo antiguo, pero igual les puede servir si es que están interesados, búsquelo en el canal. Un snippet es un trozo de código que tú guardas en algún archivo de configuración en tu editor y que luego cuando estás trabajando lo llamas con algún atajo de teclado. Es lo más práctico del mundo para trabajar rápidamente. Entonces, tú estás trabajando, sabes que tienes que hacer alguna función o alguna característica o lo que fuera, entonces pones el atajo de teclado y el editor pone tu snippet. Genial, entonces ya no tienes que estar escribiendo varias veces lo mismo. Bien, vamos a ver cómo se crea un snippet en Atom. Es bastante sencillo. Yo estuve usando un tiempo Brackets también para probarlo y lo que no me gustó de Brackets era que no encontré la forma de exportar mis snippets. Si ustedes saben la forma, cuéntenme y pues genial. Pero no encontré la forma y eso pues no me gustaba para nada. Aparte que el rendimiento de Brackets no es el mejor. Incluso que Atom a veces se cuelgue y todo, pero Atom tiene mucho mejor rendimiento que Brackets. En fin, vamos a lo nuestro. Acá tengo Atom abierto, tengo varios archivos de los que estaba trabajando. Y para crear tus snippets es algo muy sencillo. Simplemente vete aquí a File y vas a ver que hay una opción que dice Open Your Snippets. Le das clic ahí y lo que pasa es que a diferencia de Sublime que guarda cada snippet en un archivo único, Atom mete a todos los snippets en un solo archivo. A ver, ¿cuál de los dos enfoques es mejor? Pues ya depende de las preferencias de cada uno. Tienen sus pros y sus contras, ¿no? La ventaja de este enfoque es que tienes todos sus snippets en un solo lugar. Entonces, traerte varios snippets es tan sencillo como copiar y pegar. La desventaja tal vez es que cuando crece mucho es un poco confuso encontrar el snippet específico, mientras que en Sublime es bien fácil encontrar un específico snippet porque es un archivo. Mientras que la desventaja en Sublime es que la carpeta donde se guardan los snippets varía según el sistema operativo, varía según si tienes snippet instalado como portable. Yo lo tengo como portable o si lo tienes instalado como en el sistema operativo. Según eso también la carpeta donde guarda los snippets varía. Eso sí es una desventaja. Mientras que en Atom, pues simplemente vas a File, Open Your Snippets y ya lo tienes. Eso sí es una ventaja de Atom. Bueno, ahora los snippets tienen una sintaxis CSOM o CSOM, que sería pues un JSON de JavaScript, pero con la sintaxis de CoffeeScript. CoffeeScript es para JavaScript, algo así como SAS es para CSS, un preprocesador que incluye Mood, que le da más potencia a JavaScript. Haciendo cosas que con JavaScript plano es bastante difícil. Y en su momento conversaremos más de CoffeeScript. Pero no tienes que saber CoffeeScript para crear tus snippets. Ni siquiera tienes que saber JavaScript en realidad. Una cosa muy bonita de Atom, yo aquí he creado ya varios snippets. Una cosa muy bonita es que ya tiene su propio snippet para crear snippets. Curioso. Entonces, tú entras acá a este archivo y solamente escribes Snippet, presionas Enter o Tab, como tú quieras, y ya tienes el formato para crear tu snippet. En la primera línea tú tienes que definir el scope. El scope es el ámbito para este snippet, o sea, dentro de qué lenguaje va a funcionar. Va a funcionar en PHP, en JavaScript, en Jade, en HTML, en SAS, en Python, no sé. Entonces, tú tienes que definir el scope. Por ejemplo, el scope acá es para JS, source.js o JavaScript. En la segunda línea tú vas a definir un nombre para tu snippet. Ese es un nombre cualquiera, solamente para que tú lo recuerdes. Vamos a poner, por ejemplo, if JavaScript. En donde dice prefix, entre las comillas, vas a poner la abreviatura que va a disparar tu snippet. Yo voy a poner JSIF. Estoy haciendo un snippet de prueba, nada más, ¿no? Para este video. Y por último, en body tú vas a poner tu código. En mi caso voy a poner un código cualquiera. Voy a decir, hola mundo. Y luego lo vamos a probar. Vamos a abrir cualquier archivo JS. Ni sé qué hay acá, solamente es para probar. Luego lo borro. Pero vamos a ver si funciona. JSIF. Fíjense que cuando yo ya presiono las letras de mi abreviatura, Atom ya me lo detecta. Y este símbolo, esta flechita, me indica que es un snippet. Incluso acá me dice if JavaScript. Fíjense cómo me da el nombre que yo le puse a mi snippet. Entonces, eso es una manera fácil para yo reconocer que es un snippet que yo he creado. O también un snippet del core. Ahorita les muestro eso. Presiono y ahí está mi snippet. Perfecto. Tú también podrías presionar Control-Shift-S. Ahí está. Me había confundido. Control-Shift-S. Con Alt-Shift-S vas a ver todos los snippets que tengas disponibles según el scope. O sea, si tú estás en un archivo de JavaScript, con Alt-Shift-S vas a ver todos los snippets para JavaScript. Igual para PHP, HTML, etc. Entonces, acá veo los snippets que yo tengo disponibles para JavaScript. Vamos a volver a nuestro archivo de snippets y vamos a crear algo más interesante. Vamos a crear un if. If, vamos a poner acá condición, perdón, uno. Y acá va a ir el código. Igual que un sublime, si tú pones un signo de dólar con un número, son posiciones de cursor. Es decir, si yo pongo dólar uno, significa que cuando yo dispare el snippet, mi cursor va a aparecer automáticamente ahí. Y si pongo luego dólar dos, cuando yo presione TAB, el cursor va a saltar a esa segunda posición. Vamos a ver. Y vamos a hacerlo de nuevo por acá. JSI. Y miren cómo el cursor automáticamente está dentro de los paréntesis del if. ¿No? If true. Presiono TAB y salta a la segunda posición del cursor. Console.log. It's true. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito un snippet de varias líneas? Porque acá, pues, esto es una sola línea. Si yo necesito un snippet de varias líneas, necesito encerrar el snippet entre tres comillas dobles. Recuerden eso, tengan en cuenta eso, tres comillas dobles. También fíjense la identación. CoffeeScript trabaja con identación. Entonces, tienes que respetar toda esta identación. Bien. Entonces, vamos a crear nuestro snippet. Y vamos a crearlo con un else. Ok. Entonces, vamos a poner acá dólar uno. Acá, dólar dos para que el cursor me salte ahí. Y luego, dólar tres para que el cursor me salte luego aquí al else. Guardo. Y vamos a ver por acá. JSI. Y fíjense que ya tengo un snippet de varias líneas. Con el cursor parpadeando justo donde yo puse dólar uno. Entonces, yo pongo true. Y luego pongo, pues, console.log. It's true. Y si es else, miren cómo, con solo presionar tab, el cursor me salta a la siguiente posición. Console.log. Isn't true. Isn't true. No es verdad. Listo. Entonces, de esa manera yo creo snippets. Ahora, hay otra cosa interesante con los snippets, igual que sublime. Y es que, si tú quieres que la posición del cursor tenga un placeholder, es decir, un texto que muestre de qué se trata, tú podrías hacer lo siguiente. Después del signo dólar, poner llaves, luego el número que indica la posición del cursor y luego tu placeholder. Por ejemplo, vamos a ver, miren, condición, en el 2 vamos a poner, igual 2, código, código si es verdad. Y vamos a poner en el 3, 3, código si es falso. Entonces, guardo. Y vámonos a nuestro archivo y vamos nuevamente a ejecutar nuestro snippet, jsif. Y miren cómo ahora las posiciones del cursor me aparecen con un placeholder, con un texto. Este texto se va a reemplazar cuando yo escribe el código, pero nos puede ser útil para darnos una pista de qué debo poner en esa parte, en esa sección. Entonces, yo pongo condición true, código si es verdad, igual la misma historia, console.log. It's true y código si es falso. Miren cómo cuando presiono tab, todo el texto del placeholder se selecciona. Entonces, es fácil porque al escribir mi código, ya ese texto... Ese texto se... Se desaparece, ¿no? Se reemplaza automáticamente por el código que yo voy a escribir. Muy bien. Muy bien. Básicamente eso es. Ahora, hay una cosa interesante. Y es que, fíjense, y esto sí me ha gustado mucho de Atom, es que la sintaxis del snippet es idéntica a la de Sublime. O sea, del cuerpo del snippet, ¿no? Lo que va dentro del body. Idéntico. Bueno, lo que viene detrás, ¿no? Cómo declarar el snippet y todo lo demás, sí es un poco diferente, pero el cuerpo es el mismo. Así que tú, si tú tienes snippets en Sublime, pues simplemente los copias y los pegas aquí en Atom y ya te están funcionando de una manera bien sencilla. Hay dos aclaraciones que debo hacer antes de cerrar este video. La primera es que el source no siempre es así. Punto source, punto y la extensión del archivo, ¿no? No siempre es así. Por ejemplo, en PHP no me funcionaban los snippets. Entonces, me puse a googlear, ¿por qué no funcionaban? Me puse a googlear, no pregunté en Facebook, ¿verdad? Entonces, y me enteré, pues, del tema de los scopes, que es diferente. ¿Cómo podemos saber cuál es el scope específico exacto para un tipo de archivo, para un lenguaje? Entonces, me voy a File, Settings, y en Settings busco Package. Y en los Package voy a buscar el correspondiente al lenguaje que yo quiero saber. Por ejemplo, voy a buscar PHP. Y miren, me sale que en el core hay un paquete que se llama LanguagePPHP, o sea, el lenguaje PHP. Ese es el paquete del core que permite que Atom trabaje con ese lenguaje. Entonces, voy a entrar. Uy, me fui al navegador. No, voy a entrar aquí, no al título. Y fíjense, acá donde dice PHP gramática, me dice Scope. Scope, text.html.php. Entonces, ten en cuenta eso. Si en algún momento un snippet no te funciona, es muy probable que no te esté funcionando por el scope. Este de acá. Entonces, haz lo que yo te he dicho, busca el scope exacto, y te va a funcionar. Otra cosa que he encontrado, supongo que será un bug, porque he probado, he probado muchas maneras. Si ustedes saben cómo hacerlo, cuéntenme en los comentarios. Pero otra cosa que he visto es que, al menos en PHP, porque en otros lenguajes me han funcionado sin ningún problema los snippets. Pero para PHP, porque estaba haciendo plantillas de Drupal, y para los templates de Drupal yo tengo un montón de snippets en Sublime. Y solamente me detectaba Atom el primer snippet. Los demás, aunque estaban muy bien escritos, no los detectaba. Había puesto cuatro snippets y solamente el último, perdón, el último, no el primero. Solamente el último snippet era reconocido por Atom. No sé por qué realmente. Hice la prueba, eliminé el último de los snippets, y el tercero era reconocido por Atom. Eliminaba el tercero, y el segundo era reconocido por Atom. Así que ese comportamiento es tan anormal que yo supongo que es un bug de Atom. No sé, no me atrevo a decir que es un bug, solamente les cuento mi experiencia para que la tengan en cuenta. ¿Sí? Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Este es un video bastante breve. Voy a estar probando Atom en estos días. Ah, una cosa. En el video anterior de Flexbox estaba probando Atom, y yo me quejaba de que no podía hacer un scroll por debajo del código, como en Sublime. Y bueno, en los comentarios, en Facebook, y en Twitter, y en YouTube, me dijeron que sí se puede, y me explicaron que tenía que entrar acá, a File, Settings, y en Settings, activar esto de aquí, Cross Pass End. O sea, hacer scroll después del final del documento. Entonces, le doy muchas gracias por haberme contado ese tip. Yo no lo sabía realmente, pero eso es lo bonito de la comunidad, ¿no? Que siempre nos apoyamos entre todos. Yo tampoco soy el que sabe más. Yo comparto mi conocimiento, lo poco, lo mucho que sé, lo comparto, y siempre estamos apoyándonos unos a otros. Bien, en fin. Voy a estar haciendo otros videos sobre Atom, contando algunos tips, los que vaya descubriendo mientras lo voy probando. Pero por ahora, eso ha sido todo en el video de hoy. Mi nombre es Álvaro Felipe, no te olvides que si este video te ha sido útil, suscríbete. Estamos subiendo más de un video a la semana sobre diseño y desarrollo web. También puedes seguirnos en nuestra página web, escueladigital.p, o escribirnos a escueladigital.p, slash contacto, para solicitar alguna asesoría, algún curso, algún servicio, no sé, en lo que se te pueda apoyar, por ahí escríbenos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, y las direcciones están abajo en la descripción del video. Yo soy Álvaro Felipe, este fue un video de Escuela Digital, y nos vemos en la siguiente oportunidad.